Ella llora Por alguien que la dejó Sin motivo y sin explicación Sigue sufriendo Alguien le rompió el corazón Y rápidamente todo cambió Ella llora y no sabe qué hacer Como él lo hizo ella no pudo entender Él decía que la amaba y que su amor por ella no se iba a perder Pero todo pasó Y sola ya se quedó Se quedó llorando con el sufrimiento que tenía su corazón Y ya no llores más Se cae tus lágrimas Y ya vi tus sufrimientos Y en estos momentos Yo estoy aquí Y ya no llores más Se cae tus lágrimas Y ya vi tus sufrimientos Y en estos momentos Yo estoy aquí Ella lo quería Ella lo amaba Su amor por él Nunca se saciaba Cuando en las tardes Con él no hablaba Y no lo veía Se sentía preocupada Y parece que no Para él fue todo lo contrario Él no la quería Con ella jugaba a diario Dejando abandonado Un amor solitario Un amor dolido Que se convertía en calvario Ellos salían Rumbiaban y decían Que su amor Iba a durar día tras día Lo malo Que ella todo se lo creía Y guardaba en su corazón Todo lo que le fingía Y si Ella decía que sí Decía que lo amaba Que su amor no tendría fin Ahora está llorando Desconsolada Pero quiero decirte Que Dios nunca te desafara Y ya no llores más Seca tus lágrimas Y ya vi tus sufrimientos Y en estos momentos Yo estoy aquí Y ya no llores más Seca tus lágrimas Y ya vi tus sufrimientos Y en estos momentos Yo estoy aquí A lo mejor Estás pasando por esta situación Por haberle entregado tu corazón A una persona Que no supo valorar Pero quiero decirte Que Hay un ser Que sí sabe valorar Y que te va a dar Lo que te conviene Jesucristo El que te damos El verdadero El que murió en la cruz del Calvario Y te ama demasiado El nunca te va a faltar Alcanzando la impresión De parte de Tu obeis El humildo Te oro con Bromacestudio 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 Manalcal de vida Joaquín De acusado Jesucristo Es el primero Bromacestudio Música Gracias por ver el video.